El derecho preferente de los padres está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26, numeral 3. Esto no lo inventó el capitalismo, no es una construcción neoliberal. Entonces da la impresión a veces que este voluntarismo refundacional de creer que nombrando las cosas de nuevo van a ser distintas o que realmente ciertos avances civilizatorios como son los derechos humanos pueden reescribirse. Entonces yo, de nuevo, aquí vamos a tener que volver a entrar a un debate con mucha convicción y vamos a requerir de muchas voces, diversas, plurales, para poder poner toda esta evidencia sobre la mesa y que esta suerte de verdades reveladas, discursos que aparecen hoy día con tanta fuerza mayoritaria y cultural, bueno, se enfrenten a lo que tú acabas de decir. Este es el punto clave, Silvia. Los padres, las sociedades abiertas han conquistado, entre otras cosas, la libertad de enseñanza y esa cuestión, aunque suene paradójica, vamos a tener que defenderla. Gracias.